El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga va a iniciar en paralelo a la Comisión de Investigación de Limasa una ronda de reuniones en los distritos para conocer las inquietudes vecinales con respecto a los problemas de suciedad. Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Casá, quien ha criticado que no se cuente lo suficiente con los vecinos, que son los testigos directos de lo que se hace o en este caso de lo que no se hace. De entrada en la próxima Comisión de Investigación que preside el propio Casá y que tendrá lugar el 12 de febrero, Ciudadanos ha pedido que comparezcan el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, y el gerente de Limasa, Rafael Arjona.